Este es el aspecto de un búsqueda africano, pero bien avión, todo lleno de vegetación y en apariencia de ese habitado. Sin embargo, la selva está llena de vida, humana y animal. Aislados de la civilización, el único medio que tienen de comunicarse es el río y la cama. Los niños juegan y pescan en la noche. La vida es tranquila y todos aprovechan la menor oportunidad para bailar. Ellas, con dulces y suaves movimientos, mientras que los hombres lo hacen de forma agresiva, pues son danzas de los antiguos guerreros rivales. Resentimos, en la explotación africana, la tala de un gran árbol, un gigante. Es un árbol. Resentimos, en la explotación africana, la tala de un gran árbol, un gran árbol. Cuando los troncos talados no se pueden transportar por carretera, hay un medio que es el fluvial mediante remolcadores. Es un sistema económico y ecológico. Esta instalación está manejada por operarios africanos. Consta de varias líneas de producción. La que estamos viendo es una máquina de desenrollar. Hace láminas de madera para luego construir tableros con trachapá. A continuación, vemos las sierras. Grandes sierras de diámetro de hasta 2 metros para troncos grandes. Este sistema participativo de la producción, con árboles talados legalmente, y la creación de puestos de trabajo es el objetivo de valor para crear empleo y bienestar de las gentes africanas. Grandes sierras de madera para luego construir tableros con trachapá. Mas no todo es satisfacción, alegría ni justicia en África. Porque hay regímenes políticos dictatoriales donde los dirigentes creen que los beneficios del Estado corresponden a ellos y son repartidos entre los corruptos sin que nada corresponda al pueblo. Tal es el caso que expone esta mujer gabonesa con lenguaje resignado, ya que de otra manera el gobierno represivo podía castigarla por la osadía de pedir justicia para el pueblo. Los remolcadores que veis pertenecen a los chinos y las maderas que transportan han sido cortadas en el lago Oguemue. Me hago preguntas. ¿Por qué el gobierno ha decidido suspender la explotación forestal a la población que ha recibido la orden de no explotar maderas? No sabemos por qué los chinos son los que tienen las autorizaciones. Está claro que mantienen las autorizaciones y continúan explotando a pesar de todo. ¿Cómo ha sido que los chinos han desarrollado tal posibilidad? Esto lo ignoramos. Puede, puede ser que el Ministerio de Aguas y Bosques le haya otorgado las autorizaciones para que los nativos no tengan derecho a trabajar en el lago. Porque los chinos son los únicos que pueden explotar las maderas africanas. Como podéis ver, sobre estos remolcadores que circulan permanentemente llevan las maderas de los bosques africanos, del bosque gabonés, de nuestro lago. Esto es difícil de aceptar por la población porque mientras que los extranjeros se instalan las gentes de acá no tienen el derecho de trabajar ni saber lo que les espera. Los extranjeros deben también aceptar el trabajar con los gaboneses. Ignoramos todo sobre sus condiciones de explotación porque ellos no se acercan a los poblados. Tenemos jóvenes parados, personas mayores y niños que soportan numerosos problemas, esencialmente unidos a la pobreza. El gobierno nos dice que el bosque es del Estado. Por tanto, nosotros estamos totalmente capacitados para hacer frente a esta situación. Estas maderas van a enriquecer a otras personas, mientras que la gente de aquí quedamos pobres. La población asistimos en silencio al desfile de los árboles talados, en nuestras propias tierras. ¿Qué cree que hagamos? El hombre negro está despojados y sobre todo aquí no sabemos qué podemos hacer. Los chicos, jóvenes, los adolescentes, varones, están en nuestras ciudades sin encontrar trabajo. ¡Qué situación! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.